Conmigo ya hablas suficiente, Nora, te dejo con ellos, ¿vale? Vale. ¿Qué queréis, que facilite yo? Sí, por favor. Vale, os cuento cuántos veo para saber si os veo a la mayoría. ¿Cuántos cinco y Albert? Bueno, Albert no te veo, te veo en la frente ahora, pero... Sí, tranquilo, yo estoy aquí, es un poco escondido. ¿Por qué? No, porque... Ah, hay otra persona más, soy seis y tú, ¿no? Siete. Ah, soy siete. Siete y yo ocho. Para que el volumen. O sea, tú te vas a dedicar a hacer paneo, ¿no? Exacto. Vale. Pues venga, vamos a empezar, socio, prácticamente haciendo una ronda de cómo llegamos a la reunión y no sé si voy a conseguir recordar vuestros nombres, pero me los voy a apuntar. Y nada, empezamos con la rondita de apertura. Me vais diciendo vuestros nombres y cómo estáis. Yo empiezo yo. Yo soy Guillem. Gracias. Yo soy Guillem. Y nada, como digo, pues, bien. ¿En tren? Sí. Estoy algo cansado, pero estoy, como siempre, bien, bastante motivado. Y ya está. Y mucho más. ¿Ya está? Sí. Sí, es genial. Yo soy Leo. Vengo con muchas preguntas. Perdón. Me las pueda contestar. Y con ganas. El resto también tiene nada. Vamos. Yo soy Elvis y, bueno, vengo, mira. Leo me atacará si me lo pregunto mucho. Yo soy Elvis y vengo un poco, bueno, animado, expectante también de ver que surgen. Bueno, un poco eso, básicamente. Anima a ver qué tal va. Hola, soy Luis y vengo con dudas y casos prácticos. No sé, a ver si puedes, si nos haces el favor de dar un poco de gusto. Yo soy Paul. Vengo, bueno, he perdido el bus esta mañana, pero estoy más animado ya. Tengo algunas preguntas y espero que me surjan más a la hora de la pregunta. Yo soy Alex y, bueno, tengo un poco de sueño porque me he apagado el despertador esta mañana. Creo que he sido yo. Pero bien. Por lo demás, bien. A ver qué tal. No veo a Alex. Vale, vale. La cámara. Yo a mí no me ves, Nora, pero ya me conoces de sobras. Pues yo estoy con muchas ganas de que el equipo tenga muchas dudas, muchas preguntas y que, por supuesto, seguro tú serás para resolver. Porque, como te dije, me queda mañana y, bueno, hoy, mañana y pasado, aquí en el equipo, aquí en Pindeo. Entonces, espero que ellos como equipo sean capaces de utilizar la sociocracia y les funcione. Bueno, pues yo soy Nora, estoy súper contenta porque me encanta responder preguntas. Creo que es la parte que más disfruto cuando me retan con preguntas y conseguir como darles una respuesta y si no, ¿qué hacemos? Y he dormido solo tres horas, entonces, no sé si mi cerebro andará muy rápido, pero yo creo que se compensa con la emoción de estar con vosotros y que intentaré estar lo más activa y despierta posible. ¿Lista? Vale, pues, por deformación profesional, aprovecho muchas veces cuando estoy con personas para utilizar cada pedacito para hacer aportaciones o comentarios al margen y quería saber si os interesa que los haga y haga paradas explicando cosas que pasan y sugerencias. Sí, por supuesto. Yo creo que me va bien porque realmente conocemos la teoría y un poco de prestigia nos falta, ¿sabes? Ahora mismo que alguien no pueda decir que estemos mal y cómo mejorar. Vale, no, nunca estás mal. Yo creo que cuando estás aprendiendo y con ganas de crecer siempre estás bien. Entonces, por esa parte, tranquilos. Pero sí que es verdad que yo suelo aprovechar cualquier oportunidad para planteármelo como una reunión sociocrática al uso y si es de este tipo, intentar hacer como acotaciones para dar información extra porque van pasando cosas. Entonces, me vienen cosas a la cabeza y os las iré diciendo. Porque ahora que estábamos haciendo la ronda de apertura, por ejemplo, me he dado cuenta de que hay una parte importante en la ronda de apertura que es crear conexión entre las personas, ¿vale? Entonces, en la ronda de apertura es un momento en el que intentas hacer una revisión de ti mismo. Voy a hablar en masculino porque soy muy chico, así que haces una revisión de cómo te encuentras en ese momento y cómo te enfrentas a la reunión, ¿vale? Entonces, si os fijáis, habéis hecho mucho de las expectativas y lo que esperáis recibir de este encuentro, pero a mí me habéis dado poca información sobre cómo estáis, qué pasa con vosotros, como alguna información sí ha habido, pero lo ideal es que haya el máximo de información posible, primero para descargar el cerebro y que se sienta preparado para enfrentarse a la parte de los objetivos de la reunión, habiendo también honrado la parte de que somos personas y tenemos unas circunstancias vitales y las atendemos y las escuchamos, aunque sea uno o dos minutos. Y por otro lado, a la persona que facilita le ayuda a saber el estado de ánimo con el que se encuentra el grupo, hay que ser un poco más dinámico o hay que intentar bajar un poco las revoluciones. Entonces, cuanto más personal y rica sea esa ronda de apertura, pues el grupo va ganando en conexión y también le facilitamos a la persona que facilite que pueda llevar de buena manera la sesión. ¿Vale? Cierro paréntesis. Vale, pues ahora necesitaría saber cuánto tiempo tenemos, esto sería como la parte administrativa de la reunión, ¿con cuánto tiempo contamos? Tenemos hora y media. Vale, ¿son las once menos cuarto hasta las doce? Sí, sí, en principio está reservado hasta las doce. Vale, ¿consentís que se alargue hasta las doce? Si es menos menos, pero ¿darnos tiempo hasta las doce? Vale, pues ¿cómo os gustaría plantearlo? Empezar directamente con las preguntas, ¿queréis hacerlo por rondas o cómo lo queréis hacer? ¿Queréis que hagamos una pregunta por rondas y luego los que vayan siguiendo teniendo preguntas siguen lanzándolas? Vale, pues Albert, tú me haces ahí de cofacilitador en la sala porque desde aquí es muy difícil como por qué me empiezo y quién sigue. ¿Y ya? ¿Yo? Tú mismo. Yo tengo una duda que cuando ya planteé y más o menos se resolvió, pero al final viendo el esquema pues se acaba como muy aparte, abajo a la derecha y no acaba de detenerlo. Cuando estamos tomando ciertas decisiones o una propuesta y acabamos en un impasse en el que hay alguien que siempre está en negativo y no atiende como a razones, ¿no? O que dos personas tienen las razones puestas y las dos tienen razón, pero siempre hay una que vota que no y otra que sí. Lo se ha visto aquí en algunas reuniones también. Y siempre acaba saliendo de esa reunión con que no sabes bien lo que hay que hacer. Aquí pone hacer una ronda sobre qué hacer. Y de la sensación de que esa ronda acabará de ir igual, como que no sabemos lo que hay. Entonces, ¿cómo gestionar este caso en el que ya hay dos personas con todas sus propuestas hechas y con sus defensas hechas? Y no las dos tienen razón, pero ninguna da su razón. Vale, en este sentido sí que es muy importante la habilidad de quien facilita. O sea, yo creo que se hace la pregunta de qué hacer cuando quien facilita no ve claro cómo salir de ese embolado. Entonces, lo normal es que si alguien ha traído una propuesta, esa propuesta, si está clara y es muy concreta y basada en los objetivos, cuando otra persona tiene una objeción, es una objeción respecto a la propuesta que ya se trae. No es una contrapropuesta que puede ser fantástica también, sino es una objeción a hacer lo que la persona que trae la propuesta decide. Entonces, aquí no hay un gana, pierde. O sea, simplemente tú, si dices que tienes una objeción respecto a lo que la propuesta decía, tienes que argumentar que o esa propuesta se sale de los objetivos por alguna razón o tienes razones para pensar que hay maneras de mejorar esa propuesta. Y si es así y lo comunica, seguramente todo el mundo en el grupo lo va a ver. ¿Qué suele pasar? A veces llevamos a las reuniones temas de debate o cosas sobre las que hablar y decidir. Entonces, en sociocracia intentamos llevar a las reuniones ya las propuestas un poco más avanzadas y asignamos a una persona que se encargue de tener esa propuesta más hecha, para que cuando llegue a la reunión, si vamos a tener que tomar una decisión, sean rondas en las que se llega el consentimiento y se llegará el consentimiento siempre y cuando no haya alguien que diga, no podemos hacerlo por esta razón. Es que me plantean el punto de que no podemos hacerlo porque el resultado de esto supone un efecto secundario que para una persona es peor que el efecto secundario de la propuesta hecha. Sí, esto hay todo un tema que se llaman miedos y premoniciones, ¿no? Entonces, es posible que los tengas y si son fuertes, reales, el grupo se va a dar cuenta. Si son miedos tuyos propios, la sociocracia suele plantear como respuestas menos drásticas de podemos probar durante tres meses hacerlo y ver si tus peores vaticinios se cumplen o no. O sea, vamos a darnos un tiempo más corto o vamos a hacerlo de una manera en la que tú te puedas sentir seguro, pero hacerlo porque si no estamos en las dinámicas de bloquear propuestas por miedos o personas que sientan que podría no funcionar. Entonces, la sociocracia suele ser más positiva en el, bueno, si lo intentamos, seguro que al menos estaremos un poco más avanzados en tener información de lo que salga que si no lo intentamos. Entonces, vamos a probar y si hay cosas que hay que modificar, en la siguiente propuesta ya tendremos un poco más de información. Yo tengo una pregunta sobre el tema de los roles de facilitador y secretario. Digamos que hay dos posibilidades de cambio. Una podría ser de manera regular, que en cada X tiempo fuese rotando este rol, y otra sería que solo cambiase si hay una propuesta. No sé si tú, como, ¿qué te dice tu experiencia de cuál de las dos es mejor, cuál de las dos suele funcionar mejor en un equipo pequeño, como puede ser el nuestro? Vale. No sé de dónde sale la información de que el secretario y el facilitador se rotan. O sea, normalmente los cuatro roles se eligen por un periodo determinado, con seis meses o un año. Entonces, cuando se está agotando ese periodo, pero de cualquiera de los roles escogidos, antes de hacer un cambio se hace una retroalimentación para que la persona comprenda qué cosas han funcionado bien, qué cosas se pueden mejorar, y un plan de mejora en caso de que vaya a seguir haciéndolo. Si la cosa ha ido muy bien y todos sienten que es la persona ideal cumpliendo ese papel, ni siquiera haría falta hacer una nueva elección. Y si la persona, o lo que sea, siente que prefiere ya dejar ese rol, o el grupo siente que les gustaría probar a otra persona en ese rol, pues entonces se hace una reelección de rol por otro periodo que tiene que venir indicado. Pero en sociocracia los roles normalmente no se rotan, se eligen por un periodo determinado de tiempo, se retroalimentan cuando está finalizando el periodo, incluso hay organizaciones, sobre todo grupos como el vuestro, que empiezan a funcionar sociocráticamente, que aunque os lleveis un periodo de un año, igual a medio año, de hacer una retroalimentación para que la persona reciba información de qué está funcionando bien en su manera de hacer ese rol, o qué podría mejorar. Y siempre con un plan de mejora para saber cómo mejoraría ciertas partes y terminar su periodo de rol, pues con esas mejoras. Vale. Paso a palabra. Bueno, yo tengo una pregunta que es más también, si te has conocido, como se ha hecho en otras socioclacias, que es el tema de que se le dice un facilitador y un secretario, pero puede ser la situación de que, como para alguien esté fuera dos semanas, y me da la sensación de que, claro, si alguien tiene que hacer el facilitador, a lo mejor alguien que no tiene la experiencia, entonces no sé cómo lo han resuelto eso otros equipos, si eligen otro facilitador, incluso la opción de que hay dos facilitadores para dos tipos de reuniones, que ambos vayan cogiendo experiencia. O sea, la pregunta sería, ¿cómo otros equipos se han organizado en estas situaciones? que, bueno, minoritarias, pero también se van. Pero la situación concreta no me ha quedado clara. La situación concreta es en caso de que se elija una persona de facilitadora y se vaya de vacaciones. Bueno, que en este caso, que en unas reuniones durante el periodo no esté. Entonces, claro, esa figura queda ausente. Vale. Nosotros lo que solemos hacer es seleccionar a un facilitador o facilitadora suplente. O sea, decidimos quién es la persona que nos gustaría que durante esos tres meses haga ese papel. Muchas veces he vivido que hay alguien que se propone porque hay cierta... O sea, los roles en sí son muy distintos. Es muy distinto las funciones de un secretario que las funciones de un facilitador que de un coordinador. Bueno, representante es un poco más fácil que cualquier otra, que varias personas puedan encajar. Entonces, todos sabemos más o menos qué cosas se nos da bien. Entonces, si se me da facilitar grupos, creo que tengo esa habilidad y sé que una persona no va a poder hacerlo en tres meses, pues me puedo proponer como facilitadora por ese tiempo hasta que la persona regrese. Y si no hay una persona que proponga suplir, pues decidimos quién creemos que requiere esas habilidades. Todos tenemos que, por lo menos, claro a quién se le puede dar bien, se lo proponemos. Y dice que sí, pues estupendo. Y si no, pues igual tenemos que hacer una elección sociocrática rápida para reforzar a la persona que la sustituya. ¿Y esto podría ser positivo, hacerlo desde el principio? ¿Hacer qué? Hacer esta elección del suplente ya desde el principio, desde la primera, o sea, a la vez que se elige al facilitado, por ejemplo, también al facilitado suplente. Si sabes que va a haber dificultades para que esta persona asista a varias de las reuniones, puede ser una buena idea en el sentido de que te ahorras el día de la reunión en el que el otro no esté, estar teniendo que decidir quién facilita. Eso sí, también lo he vivido en un rol de coordinación en el que la persona sabía que ciertas fechas no iba a estar, lo dijo, y ya decidimos que en esas sesiones quién le iba a suplir. Vale, me voy a pasar el micrófono por ahora. Buenas. Mi dios es lo siguiente. En el marco teórico, la sociocracia está muy bien, está bien, pero tengo mis dudas en el marco práctico. Y, por ejemplo, te pongo un caso concreto. Una compañía de teatro en la cual hay un director, hay un director, de actores actuales, de actores de hecho, de nominación, etcétera. En este caso, que la compañía funcione con este approach, los círculos, etcétera, la estructura que tendría interna, ¿cómo se veía afectada? Porque al fin y al cabo, cuando tienes una dramaturgia, el director es el que tiene en la cabeza el hacia qué punto tiene que ir. También esto se elegiría a través de consenso, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo, te lo digo por mi experiencia, con escuelas. En escuelas, es similar ahí de que, a ver, quién es profesor, es profesor, y quién es jefe de estudios, es jefe de estudios, ¿no? En ciertos... Pero la sociocracia se puede implementar en cualquier tipo de grupo, incluso cuando hay funciones muy marcadas, como las de un director, siempre y cuando... Y además creo que la sociocracia lo que ayuda es que esa persona tenga el consentimiento y el refuerzo del grupo que lo reconoce como tal. Es diferente que si llega alguien y se toma de las cosas así, son como yo digo, a que el grupo le dé esa responsabilidad y le otorgue las decisiones que tengan que ver con distintas cosas. Y luego, en los distintos equipos, como el que tú dices de atrecho o actores, pueden tener, o quienes se encargan de la parte de marketing y publicidad de la obra y teatro, pues podrían ser círculos que son autogestionados y toman sus decisiones independientes y luego todos juntos o los representantes de cada uno de ellos podrían reunirse para sentir que son parte de un mismo equipo en el que no hay un jefe y subordinados en el que hay personas que son muy buenas haciendo cada una su área y luego se coordinan para que todos estén remando en el mismo sentido. Vale. Ok. Paso para. Bueno, es hora. ¿Me ves o no? Sí, te veo. Vale. A mí me da la sensación así a priori que las sesiones pueden ser, o sea, si las haces bien, a burocráticas y un poco largas y precisamente estamos hablando últimamente aquí de hacerlas un poco más ligeras. Estoy seguro que con el tiempo se pueden agilizar, pero ¿cuál sería? ¿Tienes algún consejo para hacerlo lo más rápido posible y lo más ágil posible? A ver, mi consejo es que la sociocracia está para facilitarte la vida y para agilizar las cosas y no que los equipos estén al servicio de la sociocracia. Eso no tiene sentido. Realmente, la sociocracia o el sistema como está pensado es para hacer las cosas más ágiles que a veces es verdad que sientes que va un poco más despacio. Yo lo he notado en ciertos grupos que notas que vas un poco más despacio, por ejemplo, en el de agroecología en el que estoy, pero porque antes eran tres los que hablaban y decidían las cosas súper rápido. Entonces, claro, cuando te propones integrar otras voces, otros puntos de vista, al principio da la sensación de que antes íbamos mucho más rápido y sobre todo las personas que lideraban suelen desesperarse un poco de decir, es que esto lo hubiera hecho en dos días y es como, pero tú solo. Ahora, sabes, el resto de gente está adaptando con lo que estáis haciendo y también se está enriqueciendo vuestro trabajo porque está contando con otras habilidades, con otra creatividad distinta que surge de un equipo. Y respecto a lo de mucha estructura, puede parecer mucha estructura lo de hacer rondas y eso ya tendréis que ver cómo lo manejáis y qué flexibilidad le dais a las rondas y hay ciertas partes para las que sí que hay que ser muy estrictos, sobre todo cuando son decisiones importantes en las que tiene que constar en un acta que todo el mundo dio su consentimiento para esto y que luego no quepan malos entendidos y hay otras partes en las que si sientes que hay un tema que afecta a dos personas se puede decidir en el equipo de, bueno, que lo traten ellos dos, que una vez que empiezas a utilizar la herramienta también empiezas a usarla de una manera más fácil, pero al principio igual sí que es preciso como comprender las ventajas que te da funcionar con esta estructura. Gracias. Buenas. Yo la duda que quería decir es si por ejemplo ahora nosotros con el tiempo nos convertimos en un equipo ya curtido en la sociocracia y tal y todas nuestras reuniones las pasamos en ella a la hora de afrontar reuniones con gente que no utiliza la sociocracia o va más por su cuenta o cosas por el estilo ¿cómo podríamos enfocarlo? ¿le propondríamos nuestra forma de hacer las reuniones o sea cómo podríamos convencerle de que bueno funcionamos de esa manera y no de la manera absurda? Vale mi respuesta sería que lo mejor es no tratar de convencer a nadie de nada o sea yo personalmente he desistido de esa parte y por otro lado creo que cuando ya estás durante años trabajando de una manera lo haces inconscientemente o sea a mí me han dicho que hasta con niños o sea lo hago en grupos de niños porque ya no lo piensas o sea lo llevas integrado muchas cosas de la sociocracia el consentimiento las rondas rápidamente cómo decidir los roles y asegurarte que tienen el soporte de las otras personas hay ciertas cosas que si tú las tienes integradas estás con otras personas y las personas perciben simplemente que la cosa fluye que se sienten todas escuchadas y que hay un buen ambiente y que la energía crece en lugar de haber un ambiente de extracción competición o malos entendidos entonces mi consejo es que si lo vais a intentar vosotros os centréis en vosotros y lo disfrutéis vosotros y lo utilicéis vosotros para vosotros mismos porque una vez que se integra luego no hay marcha atrás o sea luego funcionar de antiguas formas o formas más jerárquicas más competitivas es muy difícil porque ya aprendes a escuchar ya aprendes a dar valor a cada punto de vista entonces cuando estés en cualquier equipo eso lo llevas contigo y es más fácil que las personas pregunten qué estáis haciendo y por qué os va tan bien a que tú les intentes decir no es que queremos que vosotros también lo hagáis normalmente la gente por sí misma quiere hacer las cosas de una manera que les resulte más atractivas y más divertidas vale o sea indirectamente ya verían o sea si lo tenemos ya integrado ya verían que indirectamente nos sale trabajar así y bueno se irían uniendo si les convence vale por sí yo creo que una la tengo ya respuesta el tiempo invertido la tenía apuntada también pero creo que está bastante claro hay uno de los vídeos que comentas que esto es un tema cultural que aquí al menos aquí en España estamos mucho con el cortar y el querer hablar y todo lo de esto ¿no? siempre estamos alzando más la voz que otro para decirlo lo que pensamos esto yo al menos en este grupo lo he visto y hasta no hace tanto empezamos a levantar la mano no sé si de una forma evidente de hacer esto evidente y que podamos aplicar todo lo de la sociografía más rápido más que facilitador empiezo a hacer callar a la gente o así en este tema yo creo que es más algo de aquí bueno tampoco sé cómo funcionan otros pero algunos sé que en Alemania sí que al menos la gente escucha apunta y luego habla ¿no? aquí no es así entonces no sé si de alguna manera de que esto sea así de una forma más liviana sin hacer pullas porque al final la gente igual dice esto no me deja hablar vale mi consejo y ya es como más personal en este sentido es que os centréis en vuestro caso concreto y a mí lo que me he sentido mucho en los grupos en los que participo y funcionamos sociocráticamente es tener una persona o dos aliadas que tengamos muchísima claridad respecto a cómo funciona cómo se puede funcionar y mucha paciencia o sea porque es verdad que por costumbre funcionamos de ciertas maneras pero en mi caso cuando tengo a otra persona y si tienes la suerte de ser facilitadora y coordinadora o que son roles como que si van marcando bueno la ronda es recordar que respetamos el turno de palabra o al principio marcar un poco más esa parte y luego ya la gente se entrena es que esto es un entrenamiento y no pasa de la noche a la mañana a las dos escuelas que estoy acompañando en su transición hacia la sociocracia y tienen tanto profesores como padres de familia pues te puedes imaginar la gran variedad que hay y llevan ya dos años y seguimos en entrenamientos continuos porque hay que practicarlo y entonces por eso también nosotros lo que ofrecemos es una formación continua para que al menos uno o dos del equipo tengan suficiente claridad y suficiente práctica para que vaya permeando y la costumbre se vaya como instalando en el grupo entonces por ejemplo a mí me sirve mucho estar en sociocracia práctica que hay gente en Latinoamérica que sí tiene más ese perfil que tú dices de escuchar de decir las cosas de otra manera de valorar lo que el otro está diciendo entonces para mí es como mi laboratorio donde yo practico con gente que tiene mucha experiencia y lo hace muy bien y luego tengo un poco más de paciencia en grupos que todavía están en el proceso de llegar a eso porque antes quería que llegaran a eso de la noche a la mañana y no es posible entonces prefiero estar en grupos donde eso se vive de una manera natural para yo decir si esto es posible pero bueno este grupo tiene otro ritmo y ya llegará a esto pero que al menos haya un par de personas en el grupo porque uno se puede sentir muy sola que lo tengan claro y que lo sepan como ir llevando al ritmo que el grupo necesita yo tengo una pregunta conceptual sobre qué es el círculo general te pongo un caso práctico para un poco para en el final para donde quieras digamos que hay dos subcírculos de una forma y luego está en medio el círculo general digamos que uno de estos subcírculos llega a un consenso de una propuesta y se toma una decisión todos votan que sí y esa propuesta se lleva a cabo luego la cuestión es que un representante de este pequeño círculo lo comunique al círculo central y mi pregunta es ¿qué pasaría si en el círculo central alguien de otro equipo no está de acuerdo con esa propuesta que se ha tomado en el primer mi pregunta es ¿esto sería un círculo central o rompería lo que la definición propia de este círculo que simplemente sería una reunión de propuestas para comentarlas ante ellos? Vale te voy a contestar con un ejemplo porque además nos ha sucedido este año y ha sido incluso problemático porque no todo el mundo tenía claro justo cómo estás diciendo mira por ejemplo en mi grupo de agroecología está el grupo de consumo y el grupo de difusión y formación ¿no? entonces el de difusión y formación decidieron hacer una fiesta y lo llevaron al grupo central y en el grupo central se llevó a consentimiento y no se dio el consentimiento sería el caso que tú estás diciendo ¿no? dentro del grupo de sensibilización había una sensación de que había censura o rechazo por parte del grupo central de un tema que les incumbía que era hacer una fiesta entonces ¿qué se puede hacer aquí? tener muy claro cuál es el dominio de cada uno de los círculos por ejemplo si el círculo de sensibilización tiene como objetivo recaudar fondos para la asociación y tiene un presupuesto para conseguir multiplicarlo o hacer fiestas para recaudar más seguramente se hubiera llevado esa propuesta elaborada ya al círculo general y no hubiera habido problema ¿qué fue lo que pasó? que ellos necesitaban dinero de toda la organización llevaron un presupuesto al círculo general donde además está el tesorero entonces claro sí que competía llevarlo al general porque el general uno de sus objetivos es ver las finanzas de la organización durante todo el ciclo y claro tenían todo el derecho a decir no podemos gastar esto porque va en contra de nuestros objetivos tal y tal entonces tú no puedes decir no quiero que hagas tu fiesta pero si por ejemplo se da este caso en el que estás proponiendo utilizar unos fondos que se sale dentro de los objetivos económicos de la organización para ese año pues obviamente sí se puede no consentir o pedirte que reformules tu presupuesto entonces hay temas que se llevan al general porque ya se escapan de tu ámbito de actuación y entonces intervienen otras personas que están en el general y te pueden decir distintas cosas o si por ejemplo dentro esto no pasó pero imagínate que nosotros como grupo agroecológico hemos dicho que solo vamos a utilizar cosas ecológicas y vegetarianas y proponen una fiesta que sea una barbacoa pues entonces obviamente el general la gente que esté en el círculo de misión dirá no porque nos estamos saliendo de nuestros objetivos como organización entonces en esos casos la objeción es razonada porque se va en contra de los objetivos del círculo general que se encarga como de guardar los beneficios y los temas más a largo plazo y cosas más estratégicas y culturales de la organización ¿respondes a tu pregunta? Sí entonces una buena forma de evitar entre comillas que pase esto podría ser que ya desde un inicio se parta en estos subgrupos de una manera que las decisiones o sea el dominio que cubre este subgrupo todos los implicados que estén estén ya dentro es decir que las decisiones las puedan tomar ellos sin que ninguna persona de fuera pueda decir nada porque el dominio que cubres es un grupo ya todos los todos los participantes ya están dentro no sé si me acuerdo Sí sí a ver lo que se puede hacer claro si tú estás en un círculo y quieres que todos los participantes formen parte del círculo a veces es complicado que vayan a todas las reuniones y solo pero cuando llevas una propuesta sí es recomendable que anteriormente hayas hablado con las personas que van a estar implicadas por ejemplo si el círculo de sensibilización hubiera hablado previamente con el tesorero y le hubiera preguntado ¿cuánto dinero podemos gastar? entonces ya la propuesta iría con unos datos que se ha consultado a las personas que se van a ver implicadas en esa decisión y no necesariamente el tesorero tiene que formar parte de ese círculo permanentemente pero al menos sí cuando llevamos una decisión o hacemos una propuesta sí que tenemos el consentimiento o toda la información de las personas involucradas en él y con esto ya acabo entonces por lo que acabas de decir ¿no sería mejor que las propuestas salieran del círculo hacia fuera? hombre en realidad el sistema sociocrático propone autogestión de cada uno de los departamentos equipos entonces si no estaríamos en el antiguo sistema jerárquico de arriba abajo ¿no? o sea y aquí se trata de como repartir el poder y dar y de hecho son equipos autogestionados en el sentido de que siempre y cuando las decisiones que tomen estén dentro de su área y su ámbito de actuación tienen libertad total de actuar si hay ciertas decisiones que implican a otras partes de la organización o presupuestos o lo que sea pues entonces sí se llevan al general pero si no la idea es funcionar lo más rápido posible y de manera más eficiente dando la mayor autonomía a cada uno de los círculos tomando como referencia lo que antes estabas conversando con Leo me surge la pregunta si la sociocracia es se puede aplicar en algunos contextos y no en otros o si es si es general y con esto te quiero decir por ejemplo te pongo un ejemplo práctico el cuerpo humano yo como riñón hago una función pero que mi función dependen otras partes del cuerpo yo no puedo hacerlo como a mí me da la gana porque otras partes me dirían no, lo que ahí me llega de ahí lo que estoy haciendo a mí eso no me funciona entonces cuando tenemos un círculo central ahí van saliendo círculos y tenemos ¿cómo es la palabra de estas personas? el doble enlace el doble enlace entiendo o al menos ahora lo pongo sobre el marco teórico que habrá algunos organismos de los cuales serán más susceptibles de adoptar esta metodología este enfoque que no otros y quiero decir que no otros por la comunicación que debería haber que si lo dividimos en círculos no sé hasta qué punto se pierde es decir que un círculo se autogestiona pero acaba siendo un nicho de información y de autogestión que no se comparte con otros círculos que están en el sentido opuesto vamos que me enrollan la pregunta viene a ser si en contextos se puede acordar no te has enrollado y de hecho es uno como de los grandes pilares por ejemplo de sociocracia y sociocracia práctica para nosotros además que es una organización internacional con personas de todas partes del mundo y círculos muy distintos ¿no? como cooperativas otros de escuelas y para nosotros siempre está en nuestra conciencia y es uno de los temas que recurrentemente tratamos en el círculo general es cómo crear conexión porque sí que hay un peligro de que cada círculo funcione pero las personas que forman parte de la misma organización no se conozcan y tampoco haya relaciones significativas entre ellas que es lo que la sociocracia propone entonces nosotros como no te digo que lo estemos evitando de la mejor de las maneras pero sí que es un tema que siempre está en nuestra agenda para tratarlo y para cada vez tenemos más mentes para pensar cómo podemos mejorar la conexión porque es uno de los pilares entonces actualmente ¿qué es lo que hacemos? pues hacemos fiestas cada cierto tiempo que son fiestas abiertas online en las que cualquier miembro de la organización aparece nos conocemos intercambiamos nosotros en sociocracia práctica también cada tres meses tenemos unos espacios para crear conexión y seguimos maquinando maneras en las que crear conexiones entre las personas del círculo y luego también con el resto de círculos que forman parte de la organización para salvar ese tema esto te digo a nivel sociocracia porque trabajamos online entonces fíjate si es todavía más fácil conectarse entonces lo que hacemos en la asociación de agroecología es tener una cosa que se llama pegamento comunitario y es que cada mes una persona de la organización propone un encuentro puede ser una comida en una de las huertas o puede ser una sesión de avistamiento de aves o cualquier cosa en el que la mayoría de la organización participa para conocernos fuera del entorno de las reuniones para conocernos más como personas y en entornos más distendidos porque eso lo que hace es crear un músculo comunitario y cuando sufren tensiones si conoces al resto fuera de ese espacio pues también las tensiones se diluyen más rápido porque también sabes que puedes tener otros espacios para compartir entonces el tema de la conexión sí que es muy importante en cualquier organización sociocrática tiene que estar en la agenda del círculo general ok gracias para mí no me quedan preguntas que no se han hecho para que si bien bien no yo creo que algunas las tenemos notadas ya las han resuelto y y por ahora no tenemos yo vuelvo al tema de los círculos en uno de los vídeos comentas que a veces es inevitable cuando se trata de círculo superior círculo inferior que se habla un poco el tema de la jerarquía de que uno está por encima de otro de que uno tiene más autoridad que el otro y tú propones pues unos cambios de nombre y demás que sí que jugando con el lenguaje sí que se pueden conseguir muchas cosas pero a una persona a la que no vayas a convencer de que un círculo superior tiene más jerarquía que un inferior ¿qué argumentos utilizarías para convencerle de que simplemente se trata de algo urbanizativo para ser todo más ágil y no se trata de que el del medio tiene más poder vale bueno vuelvo al tema de que convencer a alguien que piensa una cosa es muy difícil pero es verdad que en sociocracia cualquier persona de uno de los círculos puede estar en el inmediatamente anterior entonces los círculos madre que también se pueden llamar están formados por personas representantes de los subcírculos y ahí se tratan que afecta al conjunto pero cualquier persona que está en uno de los equipos sabe que puede formar parte de esa toma de decisiones entonces en nuestra mentalidad y el sistema que tenemos adaptado de uno por encima de otro y un subordinado pues claro que si tus temas son más generales haya personas que les va a aparecer que tienes poder sobre ellos pero en el momento en el que esas personas o gente de sus equipos forman parte de ese círculo ya saben que al final tú también tienes tu poder de decisión en ese círculo con lo cual ¿quién está mandando o por encima de quién? es una cosa ya otra cosa es que puedas pintar de sociocracia algo que no lo sea o sea que si realmente sí que hay una jerarquía pero está solapada pues la gente se da cuenta entonces no es que el sistema no sea equitativo o sea que el sistema sociocrático no consiga una equivalencia sino que en esa en esa organización en concreto sí que hay una jerarquía pero igual solapada no dan a la clara y entonces la gente también se da cuenta de que sí hay gente que manda sobre otra pero puede ser que no la haya que tú la veas por algún lado aunque no existe o sea está claro que es una cosa más de mentalidad y que difícilmente se puede cambiar una persona si piensas sí es un poco lo que lo que yo creo habría que ver el caso concreto y escuchar mucho a la persona en qué siente que le están mandando y que tiene libertad y sobre todo que no tiene voz para tomar ciertas las decisiones yo bueno más que una propuesta y eso quería saber tu opinión que es con todo esto de que hemos hablado del tiempo que yo creo que ahora yo será una pregunta que teníamos que yo no sé si si en algún equipo se ha propuesto quizás hacer una ronda de apertura y la ronda final de sugerencias de manera online para bueno digamos en un excel o previo a esa reunión para cortar el tiempo no sé si esto podría funcionar si a cargar problemas que a lo mejor ahora mismo no se me ocurre o si podría ser una buena idea ¿contar el tiempo? no vale me explico mal perdón como método de cortar el tiempo la ronda de apertura inicial y la ronda de sugerencias hacerla de alguna manera online quizás en un una caja con sugerencias para la ronda final y un una especie de excel donde contemos cómo estamos para una vez ya lleguemos pues ya sabemos eso quizás verlo y que esa fase acortarla vaya eso no lo había escuchado nunca pero pues a ver para mí la ronda de apertura aunque sea muy rápida sí que es muy importante para para no entrar directos en los objetivos y tener un contacto visual y personal y emocional con el resto del equipo ahora mismo con vosotros para mí es muy diferente que si os hubiera dicho escribirme cómo estáis no porque a veces el estado de ánimo cambia en cinco minutos o sea he podido pasar justo algo después de que escribí cómo me encontraba y no lo vais a saber porque ya os mandé un escrito de cómo estaba en ese momento o sea cómo te encuentras tiene que ser algo en ese mismo momento primero para tu auto revisarte no tirar balones cuida de el resto me está enfadando sino no es que ya vengo enfadado de casa y también para que en ese momento también abrimos un poquito más el espacio interpersonal para no ser tan porque al final somos seres humanos y necesitamos esa conexión que estábamos hablando entonces es ese mínimo espacio en el que nos escuchamos como personas no solo como compañeros que tenemos que conseguir unos objetivos entonces esa parte hace que un equipo se fortalezca porque ya también somos capaces de escuchar al otro sin juicio de vale solamente vamos a escucharle un momento de esta reunión cómo se encuentra entonces esa parte es muy importante hacer la presencia y en el momento presente además y la parte final es también para cuando terminas una reunión no irte con cosas en la mochila y sobre todo también porque han podido pasar cosas durante la sesión se han podido crear tensiones que el tiempo que llevo utilizando sociocracia en diferentes círculos sí es muy importante que alguien exprese cómo lo ha vivido hay veces que la persona ha vivido una reunión fenomenal y el que está al lado dice a mí me ha costado mucho esta parte porque he sentido que nos estancábamos y eso me ha agobiado o el comentario de otra persona me ha hecho sentir un poco mal y no es el momento para entrar en réplica contra réplica y darle espacio a eso sino de lo libero y así no me voy a casa con eso dándole vueltas a la cabeza entonces si tengo que irme a casa y estar pensando sobre lo que ha pasado pues entonces ya no estoy consiguiendo qué es lo que se propone en la ronda de cierre que es cerrar la sesión también diciendo al resto cosas y una pequeña evaluación rápida de cómo se ha vivido la la sesión para que no nos lo llevemos como trabajo pendiente o como parte de la mochila y se ha dado el caso de que a lo mejor esta esta opinión final se haya convertido en una propuesta quizás para la otra reunión para el día siguiente o para no tal sí sobre todo cuando es una opinión final que está cargada de que le vemos que eso no se termina ahí sino que lleva a más o alguien de repente se pone muy mal tanto si la siguiente reunión como si la persona que facilita dice bueno quieres que lo tratemos fuera de la reunión para darle seguimiento aquí cerramos ya esta reunión pero este tema lo dejamos pendiente y lo vamos a tratar de esta u otra manera os veo congelados tengo una pregunta por antes de experiencias no he entendido sino otros grupos y te pongo en un contexto ¿me escuchas? ¿se escucha bien? ahora sí sí te comentaba que bueno he tenido otras experiencias en otros contextos no aquí en Cindeo y que no lo hacíamos sociocráticamente pero por ejemplo cuando yo he trabajado muchos años como músico profesional pues cuando vas a la orquesta hay un mínimo hay un background mínimo que la gente tiene cuando llegué a tecnología eso cambió completamente los background los equipos son muy dispares entonces he estado en algunas empresas en las cuales en los equipos yo tenía menos experiencia se debatían enfoques y había gente había unas personas que conocían un par de cracks que acababan dejando los equipos porque los mismos equipos no entendían la perspectiva de esta persona y al final los equipos iba yendo la gente y quería aprender y se quedaba el equipo estancado y en estos casos en los cuales me he encontrado en estos equipos en concreto aplicar el debatir cuál era el men el approach más conveniente teniendo la limitación por ejemplo mía en aquel momento en la cual no sabía ver más allá porque no tenía los conocimientos previos y las personas que suponían ciertos cambios el equipo no lo sabía ver esto cómo se puede gestionar en un grupo de sociocracia para que realmente los grupos no se estanquen y la gente que quiere hacer un empujón o pisar el acelerador puede hacer el grupo claro es que esto es lo que facilita la sociocracia o sea que realmente estas personas que traían propuestas que sí podían ver y el resto no en sociocracia se hace una ronda de consentimiento y solo porque no sabes si eso funciona o cómo funciona no te puedes oponer o sea solamente puedes tener una objeción en caso de que tengas la demostración de que eso no funciona por X y X razones o que hay un peligro si haces eso entonces en sociocracia es acción 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 o sea en caso de que alguien traiga una propuesta normalmente se consiente a no ser que haya una objeción determinada pero no puede ser de es que no sé lo que se está proponiendo entonces pues tendrás que confiar en lo que se está proponiendo y luego con la experiencia si no ha funcionado ya tendrás información de lo que funciona o no entonces por eso también los equipos sociográficos avanzan más rápido porque no simplemente como en el consenso puedes no dar tu buen sentido o sea no decir que para adelante sino que tienes que argumentar por qué no y tiene que ser una argumentación basada en razones o por qué eso va en contra del objetivo que os estáis proponiendo ok vale entonces deduzco que por esto que si algo no se entiende se vota como que se puede vivir con ello si no se entiende con lo cual no hay ninguna contraobjeción no sería una posibilidad de estar en desacuerdo hombre tienes toda una ronda inicial que es de preguntas vale en la ronda de preguntas tendrías que solucionar esas dudas pero esto cuánto tiempo tiempo dura o para qué sirve o en qué puede mejorar o sea si tienes muchas dudas o que no sabes de qué te están hablando en la ronda inicial de puntas las resuelves vale ok vale vale paso para acá yo tenía una pequeña cosa a nivel de cuando se vota digamos que están las tres opciones a favor puedo vivir con ello y en contra nosotros no sé si lo hacemos bien pero más o menos nosotros solemos argumentar cuando estamos en contra únicamente mi pregunta es no sería interesante que también siento no sería interesante al menos en un equipo pequeño como es el nuestro argumentar sea lo que sea lo que vota sobre todo para intentar o sea alguien que vota positivamente puede tener argumentos para convencer además de quien hace la propuesta para convencer a alguien que vota en contra vale en este caso eso se resuelve en fases previas o sea de hecho en sociocracia y sociocracia práctica tenemos dos opciones o conscientes u objetos o sea finalmente puedes vivir con ello al final estás consiguiendo entonces la manera de escuchar todo eso y que la sociocracia sí es muy explícita de que nadie se quede con cosas pendientes porque a la larga van a salir si te has guardado cosas o tenías dudas o dijiste no confío mucho en esto es mejor que lo escuchemos y por eso tenemos esa ronda de preguntas aclaratorias y también tenemos una ronda de reacciones entonces en esa ronda de reacciones puedes decir que no te convence por tal y tal razón entonces siempre hay posibilidades de dar pasos para atrás y reformular la propuesta antes de hacer la ronda final de consentimiento en la que las personas sí le dan el texto bueno consintiendo o si existe alguna objeción intentamos intentarla o sea no las objeciones hay que atenderlas con cuidado pero también porque es información muy valiosa entonces son un regalo que escuchamos para ver cómo incorporarlo en la propuesta final y asegurarnos de que todas las personas se sienten suficientemente cómodas para hacer lo que estamos proponiendo por ejemplo hablamos en los grupos en los cuales hay personas trabajando pero son fijas quiero decir dentro de una organización tiene ese grupo no sé facturación o recursos humanos en los que son siempre los mismos pero en aquellos grupos que son más dinámicos y con esto quiero decir que hay un grupo fijo pongamos de tres o cuatro personas pero hay frecuentemente colaboradores que depende de qué proyecto van entrando y van saliendo estas personas que van colaborando es decir no son personas mismas pero suelen ser recurrentes yo colaboro en un grupo en el cual estoy para un determinado proyecto durante cinco meses luego estoy fuera vuelvo al cabo de ocho meses a colaborar cuatro meses más con ese equipo yo también debería estar dentro del grupo sociocráticamente para tomar las decisiones en el momento en el cual estoy colaborando con el grupo a ver teóricamente yo comprendo que las decisiones las toma el equipo base y luego puede tener toda la información de expertos colaboradores y todo pero al final quienes forman parte de la plantilla y están fijos y todo es el equipo base si sociocráticamente consentimos que esta persona tenga poder de decisión en ciertas propuestas pues se puede consentir por el equipo decir mira vamos a permitir a esta persona que tome decisiones con nosotros en estos puntos pero es más fácil que esta persona nos ilumine nos ilustre nos ofrezca sus conocimientos y todo y respecto a todo lo que ella ha ayudado porque su área nosotros tomamos las decisiones basadas en lo que esta persona hace de acuerdo pero en este caso los consultores expertos etc serían los que dan una aportación de cómo lo podrían hacer soluciones posee soluciones y luego el equipo decide sociocráticamente vale de acuerdo con esa información que ahora tienen de alguien que sabe más o que sabe algo específico respecto a esto de acuerdo vale y en este caso lo que no me queda del todo claro es si requieres de un consultor o alguien externo para que te diferentes opciones y luego al final el equipo decide en función de sus conocimientos que no son los del consultor no tienen no les falta visibilidad para poder tomar una decisión lo más no objetiva pero sí a medio o largo plazo factible es decir cuando luego se hace por esta ronda de consentimientos si la visibilidad que tiene el equipo yo por ejemplo tengo la visibilidad limitada y el consultor o consultora que viene al dar diferentes opciones A, B y C sabiendo y diciendo que la A es para este motivo la D para este y la C para este y yo en el grupo elegimos la B siendo el consultor lo que ha indicado la más propiedad sería la A y la C elegimos la B pues me parecería fantástico que el equipo propone una cosa distinta y lo pruebe porque si sabe mal diría ahora sé porque el consultor nos había dicho la A pero no hay aprendizaje ahí también si el equipo piensa por cómo funciona su empresa o sus circunstancias concretas que lo que el consultor preferiría en su empresa no va a funcionar pues pueden hacer lo que ellos crean que funcionaría y luego ver qué ocurre porque entonces igual si se dan cuenta de que había más más que ver que el consultor si vio Claro el tema es que en este caso en este caso o en muchos más casos las empresas suelen ser convertivas no suelen ser ONGs es un poco estar o bien en la misma línea de salida o un paso por delante del resto de empresas en muchas ocasiones el equipo no tiene esa visión general tiene una visión parcial de dentro de la empresa del curso de humanos no sabe lo que los equipos pueden necesitar En ese caso creo que tu propuesta para el grupo sería para esta decisión consentimos que lo que diga el consultor lo vamos a hacer ¿sabes? o sea le estás dando la autonomía de decisión completa a una persona consultora pero al menos te aseguras de que tu equipo tiene de que tienes el consentimiento del equipo de delegar esa decisión a una persona externa vale vale ok esa sería la decisión como cuánta autonomía y poder de decisión le vamos a dar al consultor o sea solo queremos que nos asesore y nosotros tomar entonces esa sería la verdadera decisión del equipo porque si finalmente no estas decisiones vamos a dejar que esta persona las tome entonces me desentiendo o solamente me informo pero dejo que la decisión última la tome esta persona de acuerdo ok paso a parar yo creo que eso quedamos es que no no ya está perfecto has sentido sí 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 las tengo apuntadas pero bueno sí que algunas tienen relación pero ¿los voles decir? no son sebas no los voles decir no porque si al final todas se han ido ok sí ¿tenéis algo más? no ¿segura más? dale Lluís dale Lluís en algún aspecto yo en sociocracia tengo muy poca experiencia en la empresa en la cual se está en la empresa en la empresa y en ese contexto en algunos aspectos no estaba muy de acuerdo con lo cual estoy influenciado por ese por ese ahora posiblemente han cambiado porque ya poco se estaba haciendo el tema está en que lo que en cierto aspecto me da tengo la mosca tras la oveja es que la aplicada en sociocracia con los diferentes círculos el círculos el círculo central no se enmascare sutilmente una pirámide otra vez una verticalidad es decir que los equipos simplemente hagan una autogestión y el equipo simplemente se autogestiona pero no tiene mayor comunicación y más que comunicación pueda puede impulsar cosas hacia otros equipos no sé si claro que puede pasar se dice esto vaya así 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 si si claro que puede pasar y pasa de hecho si ves el de Gerard en Denburg él como consultor aunque su empresa funciona sociocráticamente desde hace muchos años y creo que es una plantilla de 1500 personas de ingeniería electrónica también trabaja como consultor para otras empresas y dice que bueno o sea que no todo el mundo realmente sobre todo en los equipos directivos hay muchos que dicen vale estoy dispuesto a funcionar sociocráticamente hasta aquí pero no queremos pasar a las siguientes pases queremos que nos digas cómo ser mejores jefes pero no es la idea entonces claro o sea realmente eso se puede dar si las personas que tienen el poder no lo quieren compartir porque la sociocracia va de eso de personas que tienen poder comparten el poder y las personas que tienen menos poder también adquieren y asumen más responsabilidad y más poder dentro de la empresa entonces están todas las empresas hoy en día preparadas pues habrá unas que sí y otras que no ok de acuerdo de momento ya está parece que nada más ¿seguro? seguro ¿quieres añadir algo Nora? no la verdad es que habla un montón bueno pero sí que os quiero agradecer que realmente ha habido una contribución muy enriquecedora de preguntas y creo que todos aprendemos y cada círculo cada grupo cada empresa que también empieza a cambiar las maneras de relacionarse y organizarse tiene al menos algo que enseñar a los demás o sea que realmente de quien se aprende y donde se aprende es en tu círculo de trabajo y que pueda no ser fácil al principio pues en unos círculos sí y en otros no pero a la larga yo lo que sí he sentido es como revitalización de los equipos que trabajan así porque es una descarga es más divertido es más creativo entonces nada una invitación a esas primeras resistencias iniciales y al mismo tiempo si podéis quien pueda que se una a a grupos que lo practiquen porque entonces ya se convierte en real para ti no sólo una hipótesis que tu grupo está experimentando sino que ya lo estás viviendo en otros grupos donde sí se practica para que al menos tengas esa certeza de que se puede entonces esa es la la invitación y encantada de conoceros si queréis hacemos una ronda de cierre para para que compartáis también tanto cómo vivisteis Gaves o sea cómo habéis vivido vuestro proceso de empezar los primeros intentos de transición como esta sesión de resolución de preguntas empezamos empezamos bueno creo por lo que llevamos empezamos lentos y con lo que comentaba antes de que todos nos pisábamos hablando y tal hasta que nos empezamos a levantar la mano no no tirábamos mucho creo pero creo que ahora han cambiado las cosas los vídeos van a estar ralentizados los de youtube parecía que hablabas muy lento para escucharlo bien hay que ponerlos en un 25 pero bueno está muy bien y creo y el resultado de esto que que nos da mucha más visión y todas las preguntas han sido respuestas así que además algunas preguntas de otra gente que no se había tenido en cuenta pues nos da este valor creo que muy guay vale no es que pensaba que por el ángulo no me veía pues en general muy bien como ha dicho guillem llevamos muy poco con esto pero creo que la idea de todo que empieza a ser una costumbre dentro de al menos nuestras reuniones por ahora ya luego tú ya has comentado que cambiar la mentalidad de gente que no quiere cambiar es algo que mejor ni luchar porque no vas a conseguir nada así que puede estar bien al menos empezarnos entre nosotros y gracias por todas las preguntas más o menos nos van a dar una visión de cómo enfocarlas bueno yo soy el me represento a todos como siempre con ello y poco a poco voy adoptando todos los cambios y al final no he hecho ninguna pregunta pero bueno yo estoy contento porque las preguntas que han hecho el resto también me han servido para mí aparte de las que he dicho yo y bueno yo creo que aún nos falta trabajar el hecho de que muchas veces hacemos una reunión y se nos olvida la sociocardia es verdad que ya lo ha dicho Guillem últimamente sí que estamos levantando la mano y eso me gusta la suerte porque incluso creo que en las últimas reuniones nos estamos consiguiendo entender más entonces bueno a ver si con esta yo creo que sí estas preguntas que han surgido y que nos han respondido muy bien seguir avanzando para que al final ya no solo el camino sino que también el estado de la democracia y te lo agradezco bueno bueno lo que es sociocracia aquí con este grupo y con la empresa que estuve anteriormente pues también practiqué algo de sociocracia y tengo la sensación bueno yo voy a donde me lleva esto no soy escéptico ni pienso que sea para hacer si no me he pegado a ver este camino donde lleva y de aquí a un año y medio si sigo practicando donde estoy y aquí donde estoy y que es lo que opino paso a paso yo venía convencido de que nos vaya a venir muy bien ir aplicando conceptos de la sociocracia tampoco obsesionarnos en hacerlo todo siguiendo la estructura a rajatabla pero ir aplicando conceptos sobre lo que nos va a ir muy bien y nos está yendo muy bien y si nos surgen dudas veo que nos las vas a responder todas porque se te escapa ninguna va a ir muy bien seguro gracias pues yo digo lo que mis compañeros empezamos un poco despacio porque encima se juntó con el tema vacaciones y todo el tema pero bastante bien el tema de los vídeos y lo de asignar roles y demás y también me gusta mucho porque parecerá una tontería porque realmente hemos recuperado algo que hacíamos con 5 o 10 años que era levantar la mano y a mí personalmente me ayuda bastante hacerlo porque es un o sea es como un incentivo a escuchar a los demás y a calmarte tú a la hora de decir las cosas si algo no te está convenciendo y es como una forma de frenarte y de pensar bien las cosas y está bastante guay además con el plus de respetar a los demás así que a ver qué tal nos va y también está guay porque nos puede ayudar mucho a autogestionarnos sobre todo ahora que se va a ver y a funcionar como un equipo unido a ver qué tal y muchas gracias por todo por mi lado Nora bueno solo darte las gracias de nuevo otra vez por toda la ayuda y también decirte que aparte de toda esta sesión les pasaré tu contacto aunque me vaya para que ellos puedan hablar contigo ya disponen del libro de hecho es el crisis for all entonces cualquier duda que haya lo pueden consultar y ya estamos en contacto ya vamos hablando nosotros si quieres que hablemos cinco minutos bien ahora si no ya después vamos hablando más adelante como tú prefieras si tienes tiempo hablamos un poquito ahora y si no por mail o antes de empezar el curso de profundización como quieras vale pues os voy a dar las gracias porque voy a detener aquí la grabación ¡Gracias!